Desde la primera semana empezó a haber gente, o sea, sí nos ha ido bien. Y yo creo que esto continúa después del 26 hasta el 31, ¿verdad? Y esperemos que en enero haga un poquito de frío para acabar lo que es las prendas de invierno. Yo creo que en un 20, un 30 por ciento. Lo que son estos 10 días, yo siempre contrato el día 15 al día 24, contratamos 4 o 5 gentes más. Yo creo que cada quien cosecha lo que siembra, ¿verdad? O sea, tenemos todo el año con buen producto, buenos precios, ¿verdad? Entonces, yo creo que va a ser una invitación a toda la gente que se venga aquí al centro, encuentra de todo, no solamente al mercado, todo el centro tenemos muchos artículos y de muy buena calidad y muy buenos precios. Con la cámara de Gerardo López Pará, se informó Eduardo Osrabia.